¡Hola a todos! Hoy vamos a abrir estas cajitas de Lost Kitties, que son unos gatitos que vienen en cajas que parecen de leche. Viene con un gatito, dos accesorios y una especie de plastilina, un sticker y el papel donde muestra los gatos que tienen que colectar. Yo creo que se pudo abrir desde la punta. ¿Cómo lo hiciste tan fácil? ¿Cómo? ¡Guau! Muestra tu color de plastilina. Y las dos tenemos marrón. Y las dos tenemos marrón. Y tiene una especie de como marca de leche, no sé. Ahora lo vamos a ver. ¡Ah! Fue horrible. Pero es tan suave. ¡Uy! Creo que ya siento uno. ¡Ay! ¡Qué suave! Ya lo sé. ¡Uy! Pero huele horrible. Es bien suave. ¡Ve! Y... ¡Chocolate! Como leche de chocolate. ¡Mmm! Pero no se puede comer. ¡Oh, ni hermosa! Eso significa no hermosa. ¡Ajá! No se puede comer. Así que voy a poner esto aquí. Ok. Está bien. ¡Auch! Aquí está lista. Estás bien listo. Estás bien listo. No se puede comer. Ok. Ya vi la bolsa. Y... ¡Auch! Creo que es como medio grande. ¡Ew! ¡Ugh! Y se peca todas las cosas. ¡Ew! 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 Creo que ya siento. ¡Ah! ¿Qué tienes? De rice. ¿Arroz? ¡Arroz! Parece como popcorn. ¡Mmm! A los gatos le gusta un popcorn. No sé por eso. No creo que les guste. Esta es como una cosa para que los gatos... ¡Aroñen! Para que no estén marcando todo el... ¡Sopá! o algo así y creo que ya un chocolate no sé qué será esto ¿qué es esto? ¿pan? ¿qué es esto? parece como un pan sí y abajo de todo esto se tiene un stick está protegido por el plástico oye, ¿cómo hiciste? parece que me va a salir uno uno verde verde, sí a ver parece que me iba a tener verde ¿por qué? no me digas que tendremos el mismo no yo lo que me hace no no, no, no me pones a sacar esto por favor ¿por qué me lo pones así? oh, ya lo hice ¿te gusta el pan? ¿te gusta el pan? se está diciendo so, um, so fresh so queen clean so ahí está so lo que se refiere es que está bien fresco y limpio pero pero limpio en inglés se escribe c l e a w y aquí en vez de l tienen no es n al final sí pero en vez de la l tienen w para hacerle chistoso supongo está lindo el gato pero hay que tener cuidado con esto porque se puede pegar a muchas cosas lo voy a mover aquí espera mira, voy a ver esto primero ¿qué es lo que tiene ahí de nuevo? los, um pues esto tienes que mostrarlos mmm esto es como pop-corn pop-corn y pan y pan, sí muestra estos y estos y estos los dos son azul y púrpuro mmm claro son hermanitos ok dice just dice just loafing around loafing creo que tiene que ver con pan porque estos pedazos de pan les llaman loaf en inglés so creo que es por eso no tengo nada de pan ¿sabes? en serio mmm no sabe esta cosa no 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 porque no dejo la esteca para después y abre el y le da el gato aúy 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 cómo sabe esto no esto sirve y está lleno de las ¿qué? ya lo tengo por fin venga puse cuál es el aúy aúy un gatito con una media y es de plástico supongo y bien durito a veces es como un tipo de verde y amarillo y un poco amarillo y los ojos cerraditos creo que ya he visto un tipo de media así aúy si se pueden parar aúy 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 entonces esto debe ser un poco de ropa en una canasta creo eso parece por lo que entiendo creo que estas cajas se pueden quedar ahí tiene para los 5 dólares lo compramos en barniz y noble para los 5 dólares está bueno porque tiene esto 1 2 3 4 5 5 también esto quiero checar la lista a ver como se llama aúy unos con panqueque ya tengo hambre entonces ese sería ese está en el Pur Pur Bliss um club ¿no puede ser? como un grupo y se llama Sarah Stinks a lot aquí creo que ahí muestra el color del esto eso es marrón hay uno que creo que tiene ocho patas y se llama ocho este ¿cómo va a tener ocho patas? eso sí está raro bueno y el tuyo ¿y eso qué es el tuyo? ya deja de eso y no no se hace con las tijeras ay qué niña vas a dañar los tijeros ok esto definitivamente se va a tener que limpiar a mí ¿por qué estaba limpiando eso? con esto ¿sabes? estoy en desplendido ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes atrás? ¿sabes? Es como con turquesa y un tipo de verde oscuro y se llama Tubby Tubs del Nonstop Ah, ese es como el que tiene aquí lo muestran en la parte de atrás pero el mío creo que no lo muestra Es tan hermoso Sí, es tan hermoso Esto se puede meter aquí me pregunto si esto puede secarse Bueno, aquí entonces lo voy a meter aquí y se mete el gatito la ropa sucia y esto no sé si puede meter pero y esto voy a poner el gatito no, espera primero pon esto aquí mejor creo que con estos cositos se pueden hacer algo en la plastilina sí, porque con la preta así miren solo voy a mostrar esto se hace aquí ok ok y este puede hacer rectángulo y otros puntitos ahí rato rato creo que no puede hacer nada voy a chequear para su mía a ver si tiene algo ese tiene como rayitas deja rayas y este sí no sé qué tendrá y te vas con esto voy a mostrar ok rápido bueno porque no lo haces con tu porque ya te di el snick muchas gracias por ver este video y que le den like y pues adiós bye